Sí, y se está iluminando. Mírala, eso es para ti. Mírala. ¡Guau! Está enorme. Está más arriba. Quieres que levantar el celular. ¿Lo has visto? ¡Qué regalo! ¡Qué belleza! Ese ha sido un regalo para ti, amor. No existen distancias. No, yo sé. Yo estoy ahí mismo con ellos. No existen distancias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.